¡Hay doscientos cincuenta dólares en la caca del misterio de Enrique Santos! Tu oportunidad de ganar es a las y cuarenta de esta hora, por tu noventa y cuatro nueve. ¡Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wack-Ass Chisme! Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. ¡El Wack-Ass Chisme! ¡Con Gina Ulmos! ¡Cuéntalo, Gina! ¡Ay, ¿por qué amamos a Bad Bunny? Porque él es sencillo. Ha cambiado su Bugatti de 3.2 millones de dólares por un Toyota Corolla del 2003. Bueno, así lo vimos por lo menos en su último video musical. Yo creo, ¿tú sabes lo que yo creo lo que lo llevó a cambiar la mente? ¿Qué? Cuando le llegó el bill del seguro. Exacto. Por el Bugatti, yo digo, ¿qué va? Yo traigo este Bugatti y me compro Toyota, ¿sabes? No, te entrega y te compra cien Corolla. ¿Sabes qué? Ese Bugatti le llegó directamente de Francia, que es donde los hacen, a mano, obviamente, porque para ese precio más vale que lo hagan a mano, pero dijo, es un problema tenerlo en Puerto Rico porque todo el mundo sabe dónde estoy, hay baches, me encuentran los paparazzis, y encima de todo tengo que pasar un montón de impuestos también, y me está saliendo bastante caro. Así que ese Bugatti lo mandó ya a Miami, en donde también tiene otra casita, pero ese Corolla 2003 ha subido de precio todos esos modelos. ¡Es increíble! Ahora, la que ya se le pasó la borrachera es a Carol G, que la semana pasada estábamos hablando mucho de ella, de lo entusada que se veía en ese barco, pero ha cambiado el barco por el avión. Parece que el avión, su KG0516, el vuelo KG0516, ajá. Pues se subió Nicky Jam y J Balvin. Me pregunto, ¿habrá alguna colaboración entre ellos? Porque los tres estaban montados en este jet privado, por supuesto, e iban directo a Medallo, a Medellín. El que llegó, no estaba en Medallo, estaba en Atlanta, en donde nos encontramos ahora. Fue Mike Towers, pero dejó, no están tan contentos como nosotros estamos. Dejó a mucha gente furiosa, porque aparte de que entró en este lugar donde se presentó, en el Atlanta Coliseo, llegó bastante tarde a cantar. Solo cantó por 20 minutos. Había gente que no pudo ni comprar una cerveza y sentarse cuando dijeron, ¡Tran, tarran, tan, tan! Se acabó, se acabó el show. ¿Cómo que hizo? ¡Tran, tarran, tan, tan! Y todos empezaron a gritarle y a insultarlo, porque decían, oye, pagué toda esta cantidad por 20 minutos de show. Tengo entendido que no se esperaban que tanta gente iban a llegar. El lugar estaba súper full y que el aire acondicionado no estaba funcionando. Que era muy incómodo. Ay, la peste a grajo que había en ese caliceo. Si había peste a grajo, ni Mike Towers soportó todo el calor y la peste a grajo. Oigan, ¿ustedes creen que Alex Rodríguez apeste a grajo cuando va al gimnasio? ¿No? No creo que sí. Claro que sí. No, yo creo que es de los que suda rico. O hay que preguntarle a su exesposa, Cintia, con quien se le ha visto yendo al gimnasio de 54D, por cierto. A este gimnasio súper famoso. Bueno, pues van los dos. Él ha posado en varias fotos con ellos. Y de verdad que yo digo, ¿será que va a volver ahí de vuelta para la vuelta también? A mí lo que me asombra es que está siguiendo los mismos pasos que Jennifer Lopez. Jennifer regresando con su ex y él también con su ex. Bueno, felices los cuatro. Se les ven felices y nada de estresados. Pero si se estresan, les tengo un consejo. Sé que se bañen con Olay Body Wash y su infusión de retinol y complejo de vitamina B3. Mejora tres veces más la piel comparado con la marca líder de gel para tu cuerpo. Renueva la piel deslucida y estresada durante la noche con Olay Body Wash. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Huacas Chisme. Síganme los buenos en arroba Gina Ulmos. El Huacas Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash en la Caja del Misterio. That's right. Ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique. Buscando ahora mismo la llamada número cuatro para que puedas participar en la Caja del Misterio. Hay un nuevo sonido y seguimos regalando muchísimo dinero. Pero comenzamos con doscientos cincuenta dólares. Eight for four. Yes, Enrique. Hello. Buenos días. ¿Quién habla por aquí? Buenos días. Aló, aló. Ok. Hello. Espérate. Espérate, espérate, que tenemos un problema aquí. Mete el dedo bien, Julio. ¿Qué está pasando, Julio? Espérate. A prueba ahora. A ver, buenos días. ¿Quién habla? Aló. Sí, Alain Grané. Sí, ¿cómo te llamas? Alain Grané. Alain Grané. Alain, tú eres la llamada número cuatro, Alain. Eso, Alain. Alain, Alain. Alain, here we go. A ver, Alain, vamos a abrir aquí la Caja del Misterio a ver si logras identificar qué es lo que hay adentro. Escucha bien, Alain. Yo, qué rígula tú eres. Dale, venga, te rígula. Alain. Por doscientos cincuenta dólares, identifica lo que acabas de escuchar. Un borracho. El Jackpot ha cruzado el concurso. La Caja del Misterio es de quinientos dólares. Bueno, yo tengo un problema de alcohol. No se sabe si es borracho o no. Pero, bueno, es un ser humano. ¿Pero quién es? Ocho cuatro cuatro. Y es, Enrique. Quinientos dólares para ti. A las siete con cuarenta minutos tienes otra oportunidad de tratar de identificar qué es lo que escuchaste en la Caja del Misterio. It's coming up at 7.40. Y en quince minutos, un anuncio muy importante que no quiero que te vayas a perder hoy a las siete de la mañana. Aquí en tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Él es DJ Extreme con la mezcla Fuego. Feliz lunes. ¿Qué no tienes, Extreme? Vamos a arrancar con música de Bad Bunny, J. Cortez. Por ahí viene también música de J. Balvin. I also got some Maluma, baby. On the way. All right. Y, ¿qué te parece? La llamada número cuatro ahora mismo al ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique. Se gana una tarjeta de regalo de Amazon de cien dólares. Prime Day es el lunes veintiuno y veintidós de junio. Ya se están preparando y te voy a regalar cien dólares para que compres en Amazon Prime Day el veintiuno y veintidós de junio. La llamada cuatro se gana la tarjeta de regalo de Amazon de cien dólares. Ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique. Buena suerte. Somos tú, lo veinticuatro nueve. Baby, a ti no me opongo. Sé que te sientes igual. ¿Qué le extrañas cuando? Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Ya entiendo por qué tantos latinos fastidian la palabra hashtag y le dicen hashtag. Es culpa del Balvin, pero el hashtag. El hashtag. 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 All right. Hey, Enrique Santos, el que más regala buenos días, la llamada número cuatro right now al ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique, se gana la tarjeta de regalo de Sedanos. Sedanos, los sabores y ahorros que te encantan. Ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique. El domingo, este próximo domingo, celebramos a todos los padres y a los abuelos que marcan la diferencia en nuestras vidas. Father's Day. Y la llamada cuatro al ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique, se gana esta tarjeta de regalo de nuestros amigos de Sedanos. Ocho cuatro cuatro. Yes, Enrique, buscando ahora mismo la llamada número cuatro. Son las seis con cincuenta y dos minutos. Anuncio muy importante a las siete de la mañana, así que no te lo vayas a perder. Parece que va a llover y todo el día un noventa y seis por ciento de posibilidades de lluvia. So prepárate porque el agua va a caer en el día de hoy. Y Gina, buena noticia ya que Disney anunció que ya dejará de requerir las mascarillas. Súper pronto, así que todo indica que vamos a poder andar desenmascarados, ¿verdad? Todos los que queremos ir a Disney, los visitantes solo tendrán que llevar la mascarilla en los medios de transporte como los buses, el monoriel, el skyliner, ¿verdad? En esos lugares súper cerrados, pero de ahí en fuera, la máscara. Sí, nos vamos a desenmascarar y esta idea me encanta. Y esto es todo a partir de mañana, martes, ya no tienes que usar máscara, entonces cuando vayas a ver a Mickey Mouse o a Goofy o a Pluto. La policía de Miami tiene una nueva herramienta para atrapar los sospechosos sin el exceso de la fuerza. Oye, es súper interesante. Se llama un bola wrap que viene siendo una cuerda a distancia que inmoviliza al sospechoso sin lastimarlo. Este dispositivo se usará en personas que estén intoxicadas o con una crisis de salud mental, así no van a tener un contacto físico. Es como el Spider-Man, ¿verdad, Harold? Sí, es como los tiempos los pica piedras o de la película Apocalipto, que te tiran la soga y te amarra así. Y tiene como dos ganchitos, como si fueran el ganchito de pesca, que te enganchan y te toman al piso. Y a esa misma vez, el policía no tiene que usar ni fuerza letal, ni tiene que usar un taser para darte un corrientazo para la persona. ¿O es que estoy hungry, pero voy a tomar dos bolas de raps, por favor? No, esto no estamos en el deli de Pulis. Definitivamente suena como algo que se ordena en un servicarro. Exactamente. All right, a las 7 de la mañana, no te pierdas mi anuncio muy importante, que quiero asegurarme de que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo. A las 7 de la mañana, un anuncio muy importante aquí de parte mía. Y a las 7 con 40 minutos, regalando mucho dinero, si logras identificar el sonido en la caja de misterio, te vas a ganar 500 dólares. Actualmente tiene un valor de 500 dólares. Locos los contenidos de la caja de misterio. So that's coming up at 7.40. Pero anuncio importante a las 7. A continuación, no te lo pierdas. Buenos días. Cuando suena Mark Anthony. Hola familia, es Mark Anthony y aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Agua, agua, mucha agua para Miami-Dade County, pronosticado para el día de hoy. Mucha humedad, calor y agua. It's going to come down hard. Así que maneja con muchísima precaución. Peluca warning y agarra el paraguas. Si no te quieres mojar y tienes que estar en la calle. Son las 7.49 minutos. Gracias, mil gracias a toda la gente que se han unido al movimiento. El picadillo no lleva pasas.com Y anuncio importante de la conferencia de prensa a las 7 de la mañana. El picadillo no lleva pasas.com Únete al movimiento, comparte el mensaje, por favor. Disney anunció que a partir de mañana martes dejará de requerir las mascarillas a todos sus visitantes en los parques de Walt Disney World, Gina. Eso sí les digo, cuando se suban, por ejemplo, a los buses o al monoriel o al Skyliner, ahí sí van a tener que ponerse la máscara. O sea, no la descarten del todo, pero por lo menos mucha gente va a estar feliz de quitarse la máscara. En la siguiente hora, a las 8 con 40 minutos, tú también vas a estar feliz si te ganas el billete en la caja de misterio. Hoy hay un nuevo sonido coming up at 8.40. Good morning. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Hay 250 dólares en la caja del misterio de Enrique Santos. Tu oportunidad de ganar es a las 8.40 de esta hora. Por tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wack-Ass Chisme. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack-Ass Chisme con Gina Ulmos. Cuéntalo, Gina. Cuéntalo, Gina. Ay, ¿por qué amamos a Bad Bunny? Porque él es sencillo. Ha cambiado su Bugatti de 3.2 millones de dólares por un Toyota Corolla del 2003. Bueno, así lo vimos por lo menos en su último video musical. Yo creo, tú sabes lo que yo creo, lo que lo llevó a cambiar la mente. ¿Qué? Cuando le llegó el bill del seguro. Exacto. Por el Bugatti, yo digo, ¿qué va? Yo entrego este Bugatti y me compro el Toyota, ¿sabes? No, te entrega y te compra 100 Corolla. ¿Sabes qué? Ese Bugatti le llegó directamente de Francia, que es donde los hacen a mano, obviamente, porque para ese precio más vale que lo hagan a mano. Pero dijo, es un problema tenerlo en Puerto Rico porque todo el mundo sabe dónde estoy. Hay baches, me encuentran los paparazzis y encima de todo, tengo que pasar un montón de impuestos también. Y me está saliendo bastante caro. Así que ese Bugatti lo mandó ya a Miami, en donde también tiene otra casita, pero ese Corolla 2003 ha subido de precio todos esos modelos. ¡Es increíble! Ahora, la que ya se le pasó la borrachera es a Carol G. Semana pasada estábamos hablando mucho de ella, de lo entusada que se veía en ese barco, pero ha cambiado el barco por el avión. Parece que el avión, su KG0516, el vuelo KG0516, pues se subió Nicky Jam y J Balvin. Me pregunto, ¿habrá alguna colaboración entre ellos? Porque los tres estaban montados en este jet privado, por supuesto, e iban directo a Medallo, a Medellín. El que llegó, no estaba en Medallo, estaba en Atlanta, en donde nos encontramos ahora. Fue Mike Towers, pero dejó, no están tan contentos como nosotros estamos. Dejó a mucha gente furiosa, porque aparte de que entró en este lugar donde se presentó, en el Atlanta Coliseo, llegó bastante tarde a cantar. Solo cantó por 20 minutos. Había gente que no pudo ni comprar una cerveza y sentarse cuando dijeron, se acabó, se acabó el show. ¿Cómo es que hizo? Y todos empezaron a gritarle y a insultarlo, porque decían, oye, pagué toda esta cantidad por 20 minutos, 20 minutos de show. Tengo entendido que no se esperaban que tanta gente iba a llegar, el lugar estaba súper full y que el aire acondicionado no estaba funcionando, que era muy incómodo. Ay, la peste a grajo que había en ese caliceo. Si había pag, si había pag, peste a grajo, ni Mike Towers soportó el calor y la peste a grajo. Oigan, ¿ustedes creen que Alex Rodríguez apeste a grajo cuando va al gimnasio? No creo que sí. Claro que sí. No, yo creo que es de los que suda rico. O hay que preguntarle a su ex esposa, Cintia, con quien se le ha visto yendo al gimnasio de 54D, por cierto, a este gimnasio súper famoso. Bueno, pues van los dos. Él ha posado en varias fotos con ellos y de verdad que yo digo, ¿será que va a volver ahí de vuelta para la vuelta también? A mí lo que me asombra es que está siguiendo los mismos pasos que Jennifer Lopez. Jennifer regresando con su ex y él también con sus ex. Bueno, felices los cuatro. Se les ven felices y nada de estresados, pero si se estresan, les tengo un consejo. Sé que se bañen con Olay Body Wash y su infusión de retinol y complejo de vitamina B3 mejora tres veces más la piel comparado con la marca líder de gel para tu cuerpo. Renueva la piel deslucida y estresada durante la noche con Olay Body Wash. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Huacas Chisme. Síganme los buenos en arroba Gina Ulmos. El Huacas Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash en la caja del misterio. 844, yes Enrique, 844-937-3674. En la siguiente hora se fueron 500 dólares. Comenzamos ahora con un nuevo sonido en la caja de misterio, pero tienes que ser la llamada número cuatro ahora para participar. 844, yes Enrique, hello, buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días, mi nombre es Yanzara. Yanzara, tú eres la llamada número cuatro, Yanzara. Yanzara. Yanzara, Yanzara, Yo pensé que era como los nombres cuando tú abres un Facebook. Este es el Facebook de Yanzara. Yanzara, Yanzara, Yanzara. No, 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 es un nombre árabe. Ah, nice, it sounds sexy. Are you ready? Sí. Ok, escucha, vamos a abrir aquí la caja del misterio. Escucha bien este sonido, dime qué cosa es. El sonido es el de las palo, las palomitas de maíz cuando se explotan. No, no son palomitas de maíz. Ay, 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 el jackpot acumulado del concurso, la caja del misterio es de 500 dólares. Yes, 500 dólares. En menos de una hora, a las 9 con 40 minutos, tienes otra oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay en la caja del misterio. A 940, en menos de una hora, a las 9 con 40 minutos, si logras identificar qué es lo que hay en la caja del misterio, te voy a regalar 500 dólares. Ese es el valor actual. Es la mezcla fuego con DJ Extreme. ¿Qué nos tienes, macho? Vamos a arrancar con música de Manuel Turizo, Rao Alejandro, Mike Towers, también música de Ozuna on the way, música también de Chino Miranda. Oye, soy el que más regala, la llamada 4 right now, el 844, Yes, Enrique, se ganó la tarjeta de regalo de Amazon, de 100 dólares, $100 Amazon gift card, sabe que Prime Day, llega ahora el 21 y 22 de junio. O sea, si quieres esa tarjeta de regalo, right now, tienes que ser la llamada, número 4, 844, Yes, Enrique. Y si ves el billboard de mi campaña, elpicadillonoyevapasas.com, tírale fotos, ponle hashtag Enrique Santos, I'm going to post it here on the gram, ahí vas a ver el billboard en el Palmetto y Okichobi, en el Palmetto y la 103, el Palmetto y la I-75, en el Turnpike y la I-75, en el 836, el Dolphin y la 37 avenida también. Si ves las fotos de mi billboard, elpicadillo nollevapasas, esto es un movimiento serio, tírale fotos, ponle hashtag Enrique Santos, voy a compartir las fotos en Instagram, y únete tú al movimiento, elpicadillo nollevapasas.com, soy Enrique Santos, Felix Lures, escuchas tu 94.9, número 1 para Hits de Boy. Uf, te clavaron un ticket, no lo pagues y llámame a mí, Alexana, el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. 8.51 minutos, agua, va a caer mucha agua en el día de hoy, casi un 100%, Gino, 90 y pico por ciento de las posibilidades de lluvia, así que maneja con muchísima precaución. Pero también mucho calor, mucho calor y agua, así que váyanse preparados, anden siempre con su sombrilla, con su sombrilla, y su sonrisa escuchándonos, ¿sabes que me fui de rumba este fin de semana? Al Doral. Estar soltera está de moda. Joy, no, cállate, ¿sabes qué? Yo ilusamente pensaba que los hombres que me estaban viendo, yo dije, ay, ya ligué, me están viendo. Se acerca este señor y me dice, Gina, ¿dónde dejaste a Enrique? Y yo, ah, les tuve que decir que te fuiste a hacer una lipo, por supuesto. Pero ¿por qué está de moda eso, decir eso, que te fuiste a hacer una lipo, cuando la gente no está en casa o se fuiste a hacer una lipo? Está diciendo gordo. No, a mí por lo menos, yo le digo a la gente que Enrique tiene un apome con el ginecólogo. También, esa es una buena. No, de verdad un saludo a toda la gente del Doral y los que me encontré este fin de semana rumbeando en este Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo. ¿Verdad? ¿No lo han dado con Maripili? Ah, con Maripili, les manda saludos mañana. Maripili. Eso. Parecía un canato de banana a ustedes de guineo en la foto, todo el mundo vestido de amarillo. Fue un requerimiento de la cumpleañera que todos fuéramos vestidos de amarillo. Como los Minions. Sí. Óyeme, ya a partir de mañana, mañana es martes y a Disney va a dejar de requerir que la gente que vayan a visitar a Disney se pongan las máscaras. Puedes ir a visitar a Mickey y a Minnie sin la máscara. That's a very good news. Y la policía de Miami tiene una nueva herramienta ahora para atrapar sospechosos de uno sin el exceso de fuerza. El propio alcalde Francis Suárez también se prestó para esta prueba que se llama el Bola Wrap, como si fuese algo de una película de Spider-Man, donde puedes atrapar a la persona, amarra a la persona como en una soga. En el net. Exactamente. En una soga que se le da la vuelta al cuerpo completo y te amarre y te tira para el piso. No puedes mover ni las piernas ni los brazos y la gente cae al piso, obviamente, y eso es para no tener que utilizar fuerza mayor o el Taser, que sabemos que es un dolor de cabeza. No, que da un corrientazo. Yeah, que duele bastante. All right, pitonizando con pitoniza a continuación y únete al movimiento. El picadillo no lleva pasas.com. That's coming up. A continuación son las ocho, con cincuenta y tres minutos. ¡Feliz lunes! El show más, más escuchado por tus artistas favoritos. Hola, mi gente, soy Bad Bunny Baby con Enrique Santos. Yeah. Solo presentado por texta.com. Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio. Tu oportunidad de ganar boletos para el concierto de Carlos Vives a las y cincuenta de esta hora. Tú, noventa y cuatro nueve. Escuchas el show, Enrique Santos. Pasamos con los deportes. Carla. Vamos a la acción deportiva. Buenos días. Lamar Odom se pasó al boxeo. El exjugador de la NBA y excompañero en los Lakers de Kobe Bryant, ex de una de las Kardashians, fue el superprotagonista de una pelea de exhibición entre celebridades. Es lo que está de moda, lo que nos apasiona, según muchos, y noqueó al cantante Aaron Carter. Ya sé, el morbo. La diferencia de talla y peso no estaban muy igual que digamos, por lo que Odom tenía bastante ventaja. En el segundo asalto terminó la pelea después de que Lamar soltara su mano izquierda. Y cayó al suelo, Carter dando la victoria por knockout al exjugador de los Lakers. Bien por él. Y en la línea de la victoria, los soles de Phoenix regresan a la final de la conferencia. Once años después de su última final, los soles barrieron a los Nuggets, ciento dieciocho a ciento veinticinco, con cuatro victorias al hilo en la serie de siete. Pero aquí hubo puñetazos y no, no era Lamar llegando emocionado con su victoria. Fueron dos fanáticos que se alteraron en el juego, se hicieron de palabras, terminaron con tremendos golpes, intervino la policía. Aún así, ninguno de los dos equipos quisieron multar o sancionar a algunos de los aficionados. Creo que sí les deberían de dar un jalón de orejas, que esto no se vuelva a repetir. La Copa América inició ayer y la selección de Brasil inauguró en el estadio Mané Garrincha de Brasilia con un brillante partido. Golearon tres a cero a Venezuela, mientras que la selección de Colombia le devolvió a Ecuador la bofetada que había recibido en noviembre pasado. Caminó a Qatar dos mil veintidós con la victoria de uno a cero. La segunda jornada de la llave se va a disputar el jueves con los partidos Colombia-Venezuela-Brasil contra Perú. ¿Cuál es tu pronóstico? Hasta aquí Los Deportes, yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla, la puedes seguir en Instagram, Carla al aire. Y ahora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash en la Caja del Misterio. Ocho cuatro cuatro, yes Enrique, eight four four, nine three seven, thirty six, seventy four, la llamada número cuatro, ahora mismo tiene la oportunidad de participar en la Caja del Misterio. Actualmente tiene un valor de quinientos dólares, me hace falta que identifiques los contenidos. ¿Qué es lo que hay adentro de la Caja del Misterio? Si lo logras, te vas a ganar quinientos dólares. Eight four four, yes Enrique, hello, buenos días, ¿quién habla? Dinora Martínez. Dinora Martínez, tú eres la llamada número cuatro, Dinora Martínez, felicidades. Vamos Dinora, vamos Dinora. ¿Estás lista? Dinora, escucha esto, ¿qué cosa es esto? Por quinientos dólares, Dinora, ¿qué acabas de escuchar? Friendo un huevo. ¡No! ¡No es frío! ¡Oye! ¡Anda! ¡Ay, Dinora! El jackpot acumulado del concurso, la Caja del Misterio es de... ¡Setecientos cincuenta dólares! ¡Setecientos cincuenta dólares! ¡Y es! ¿Será exactamente una hora? No, no en una hora. A las doce con cuarenta. Yo estaba listo para quedarme aquí otra vez. Otro ratito. Acá me el día entero. También que lo estamos pasando hoy. A las doce. A las doce con cuarenta minutos tienes otra oportunidad de participar con la Caja del Misterio, con la gringa más latina, K. Marie. Escucha aquí de nuevo. Let's hear it again. Do we count to the player again? Escucha, este es el sonido. Si logras identificar eso, te ganas. ¡Setecientos cincuenta dólares! Hoy a las doce con cuarenta minutos con la gringa más latina. Aquí en Tour 24. Nueve, número uno para Hits de hoy. Y la llamada número cuatro, al 844. Yes, Enrique, se gana un par de boletos right now para ver a Carlos Vives. Carlos Vives en concierto el 3 de diciembre. A las doce de esta hora. En exactamente nueve minutos, busco la llamada número cuatro para regalarte estos boletos para ver a Carlos Vives en concierto. Buenos días. Happy Monday. La mezcla fuego. DJ Extreme. El picadillo no lleva pasas.com. Únete hoy al movimiento. Ayúdanos, cohen. Regala esa voz. Let's go. Baby, a ti no me pongo. Vamos pegando como animales. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexana. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. All right, let's go. 844. Yes, Enrique, la llamada número cuatro. Ahora mismo se ganan los boletos para ver a Carlos Vives en concierto el viernes 3 de diciembre en el FTX Arena, previamente en la American Airlines Arena. If you're color four, te regalo los boletos right now. 844. Yes, Enrique. Hello. Buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hola, buenos días. Mi nombre es Zuli. Hola, Zuli. ¿Tú quieres ir a ver a Carlos Vives? Ay, sí. Fan número uno. A ver, Zuli, si me contestas la siguiente pregunta correctamente, te voy a regalar los boletos para verlo. ¿Estás listo? Ah, ok. Listo. Fácil. Zuli, yo acabo de anunciar una campaña esta mañana para que se deje de poner qué en el picadillo. Me cogí que vuelva a hacer. Oh, my God. No estás al día con el movimiento. No, 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 no. No puede ser. Próxima llamada, próxima llamada. No, 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 espérate, espérate. Le quiero dar la oportunidad a ella. ¿Una uva se convierte en qué? En vino. O en vino. Está una borrachona. O en... Si no la aplastan y no la convierten en vino, la uva se convierte en un qué? En el tiempo. En un puré. Oh, my God. No, no, no. Es algo que se come. Próxima llamada. Se convierte en algo dulce. Parece una cucaracha. Y no le gusta. Lo aplasta. Arrugada. Ay, no. Ay, Dios mío. No pasa. ¡Una pasa! ¡Yes, y sé! ¡Una pasa! ¡Yes! ¡Una pasa! Mi movimiento es que la gente dejen de echarle pasas al picadillo. Tú ves, ella no estaba al día, por eso hay que repetirlo muchas veces. Dios mío. Para que la gente sepa y se unan a mi movimiento. El picadillo no lleva pasas punto com. No le eches más pasas al picadillo. Cadillo. Ok. Felicidades. Vas a ver a Carlos Vives. ¡Uh! ¿Estás happy? Sí, contenta. Gracias. Gracias por el empujón. Gracias a ti por escuchar el show de Enrique Santos. Para eso estamos aquí cada mañana, para despertarte. Oye, me aguanta la línea. Muchas gracias. Igualmente, corazón. Muchas gracias. Feliz día. Igual, mañana martes a las 9.50 minutos te regalo otro par de boletos para ver a Carlos Vives en concierto el 3 de diciembre en el FTX Arena, previamente en el American Airlines Arena, ahora se llama FTX. No FMIX, no FTX Arena. So, mañana martes a las 9.50 minutos te regalo otro par de boletos. Recuerda que tienes la oportunidad de ganarte 750 dólares con la caja de misterio, con Kay Marie a las 12.40 minutos. Después tienes dos oportunidades más con Rodolfo El Chamo, aquí en la número uno de MiamiTour 24.9. Gracias por la sintonía. Únete de nuevo a mi movimiento, el picadillo no lleva pasas.com. Ayúdanos a compartir esa información. Me están llegando fotos también. Manda tu foto cuando vea las vallas, los billboards grandes con el mensaje en todo Miami. Haz el hashtag, si lo subes al IG con el hashtag Enrique Santos para poderlo encontrar por aquí y darte repost. Gracias por el apoyo, corran la voz, los chefs, los meseros, todos los amantes del picadillo tradicional, que eres así como yo, que no te gusta que te la arruinen y que te la echen pasas dentro del picadillo. Únete al movimiento, el picadillo no lleva pasas.com. Comparte todo lo que tenemos ahí en las redes sociales. Que tengan buen día. ¡Happy Monday! ¡Enrique Santos! ¡Santos!